¡Suscríbete al canal! Querido, pensé en tratar de ser gentil contigo. Supongo que todavía estás bastante animado. ¡Vamos, vamos! ¡Aún puedo verte! ¿Intentas huir? Realmente no sabes cuándo rendirte. Quizás debería darle rienda suelta a mi resentimiento. ¿Y ahora? ¿Qué debería hacer contigo? Esta estrella ha dejado a su esposa por más de un siglo. Castigo Ishidaki. Tortura del periodo Edo. Piedras pesadas de las rodillas. Ser cegada por el amor es verdaderamente aterrador. Cuando me encontrara contigo de nuevo, tenía muchas cosas que quería decirte y hacer contigo. Pasaron muchas cosas, pero... ¡Cuando vi tu cara de pronto las olvidé todas! Vamos, en serio, Di... ¿Qué cosa? Nada. ¡Oh, cierto! Antes de volver aquí... ...me encontré con la persona a la que le sirves actualmente. Era una chica muy hermosa. Fue quien te inscribió en esa cosa de los siete misterios, ¿no? ¡Ay, pero qué infiel! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se saldrán, se saldrán! Esa chica dijo esto. Sin los siete misterios, no habrá necesidad de proteger a este mundo, ni a los siete puestos. Todo volvería a su forma original. Con eso dicho... Tu último trabajo es... ...destruir a tu propio Yorishiro. En otras palabras, destruirme a mí. Y Nene, quien es la persona que podría lograrlo, ...está en este límite en este momento. Es una buena chica. No debe querer hacer eso. Incluso cuando no hay otra opción para dejar este lugar. Por eso, es que necesitas convencerla. ¿De acuerdo? Es tu trabajo después de todo. Podrías hacerlo, ¿cierto? Bueno, si tú lo dices... Nunca cambias. Se siente como si volviéramos a esa noche. Entonces, vayamos a buscar a Nene. ¡Nene! ¡Oh, no hay nadie en casa! Pero dejaron los platos afuera. Me pregunto por qué. No lo sé. No importa de todos modos. Supongo que no. ¿Ah? ¡Ah! ¡Esta casa! ¿Te acuerdas? Esos chicos que solían meterse conmigo. Eran chicos rudos, ¿no? ¡Cómete el mango de barro! Solías defenderme... ...e interceder por mí. Oh, sí. Una vez que no intercedí, ...los golpeaste a todos... ...y luego los empujaste al pozo séptico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es el árbol de persimón! Solíamos hacer persimón seco todos los años. También ayudabas en ese entonces. Sí. Cuando te caías de la rama del árbol de la que tratabas de robar los persimones. Esa rueda de agua, ...la cabaña quemada, ...y también esa estadua rota. Todas fueron obra tuya. ¡Vamos! ¡Yo me disculpé! ¿No tienes nada mejor que decir? Es tu culpa por ser una niña salvaje. ¿Salvaje? Solo soy una linda chica Kanagi que tuvo un destino trágico, ...como sacrificio, ¿sabes? Tal vez estés equivocado. Sin vergüenza. Caminar por donde queramos cuando no están los habitantes de Villa es muy divertido en realidad. ¿Hm? ¿Hm? ¡Aaaaaaah! Me pregunto si Nene está bien. Espero que haya encontrado refugio para la lluvia. ¡Aaaaaaah! ¡Eso fue muy ruidoso! Supongo que cayó cerca. ¿Hakubo? Fuera de esta villa, conocí a un niño. De los Minamoto. Era una cara algo conocida para mí. Es débil, pero su energía es buena. Es ruidoso e irrazonable. Aún después de sermonearlo y golpearlo, seguí enfrentándome desesperadamente. ¡Y yo haré feliz a cada uno de ellos! Haría a todos felices, incluyéndose. Decir esas cosas ridículas. Pero... Si yo tuviera... Ese tipo de compasión. ¿Acaso... ¿Tienes arrepentimientos? ¿En ese momento? ¿Es eso así? Después de haberlo estado pensando por un tiempo, ¿eso es todo lo que vas a decir? Bueno, eres ese tipo de persona. ¿Debería... ¿Tú Marta? ¿Tú Marta? ¿Qué cosas piensas tan de repente? Probablemente estés mintiendo. No me dejaré engañar. ¿Pero qué estás a...? Esta vez... Es de verdad.